Folclor latinoamericano, comidas típicas y artesanía, son algunas de las actividades de las fiestas costumbristas que marcaron este fin de semana largo en distintas zonas del país. A dos horas de Santiago, la fiesta costumbrista de las cabras, Lago Rapel, encendió el ambiente con grandes exponentes de la música nacional, además de una variada oferta gastronómica. Un curante al disco le llamamos nosotros, viene a base de carne de cerdo, pollo, marisco y el secreto de la abuela. Va en una masa de taco con lechuga carola, tomate y encima es como un taco pero árabe. Lo vamos cortando, se va asando acá y se va cortando, se va tirando a la plancha y se va preparando. Aunque el asado a la piedra sigue siendo uno de los platos más cotizados por los asistentes, el secreto está en la cocción de la carne sobre piedras marinas. Como tercer año consecutivo aquí en las cabras, es un plato que ha gustado mucho acá en la zona, hemos recorrido en realidad toda la zona de la sexta región. La fiesta que comenzó el viernes y termina este lunes cuenta con degustación de vino, muestras de tejidos de lana de oveja y artesanía típica. Entretención para los grandes y para los pequeños que disfrutan con la granja educativa. Es importante que conozcan las flores fauna de nuestra zona y es una salida entretenida para ellos, que están cerca de la sala. Los toros. Aquí, ¿qué es lo que te ha gustado? Los caballos. ¿Y por qué te ha gustado los caballos? Porque son lindos. En la provincia de Cardenal Caro se realizó la Expo Gama 2015. Este año el evento contó con variados estandartesanía, gastronomía y vino chileno. Son vinos de baja producción, de muy alta calidad, que estamos diferenciándolos frente a las grandes empresas de producción de vino. La gente anda buscando este tipo de vino. Tercer año que vengo y la verdad es que es una fiesta muy bonita, se junta mucha gente y para los que vienen como turistas, muy lindo lugar. La Expo Gama se ha transformado en una excelente plataforma para que artesanos de Marchigüe puedan dar a conocer su trabajo. Además, el público pudo degustar distintos tipos de vino de la región, los Higgins. Fernanda Jerez, CNN Chile.